La verdad que es una de las tantas visitas que hacemos a San Carlos Norte, como siempre lo hemos hecho. En este caso estamos aquí en la comuna, con el presidente comunal, con el objeto de hacer entrega de dos aportes que fueron gestionados por el presidente, por Carlos, vinculado a dos instituciones de la localidad. Uno tiene que ver con los trabajos que ya vienen desarrollando y en los cuales aportamos, que es la parroquia. De alguna manera los trabajos que están haciendo de mantenimiento, de todo lo que tiene que ver con el edificio. Y el otro, con un tema puntual que nos preocupaba, que lo conversamos en un par de oportunidades ya con Carlos, vinculado a la infraestructura de la comisaría local, que tenía problemas con la cubierta, con el techo. Estamos haciendo un aporte para la adquisición de materiales y donde la comuna también va a colaborar. Así que ese es nuestro objetivo, tiene que ver con nuestra visita y también con otras cuestiones, como siempre hablamos, en cada oportunidad que nos acercamos a las localidades, vinculadas a las gestiones que llevan adelante, a la necesidad y a la posibilidad de colaborar para llegar a buen puerto. ¿De qué montan estos aportes? Hoy estamos haciendo aquí entrega de 15.000 pesos, 10.000 pesos para los materiales de chapas y demás en la comisaría, y 5.000 pesos que se suman a un aporte similar que habíamos efectuado hace, bueno, nos decía María Cristina, 6 meses atrás, vinculado a lo que tiene que ver con los trabajos que ya se vinieron haciendo en la parroquia. ¿Se hace un relevamiento de las diferentes localidades y las instituciones para ver las necesidades de cada una de ellas? Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos algo que es muy importante, que es la posibilidad, y que lo hacemos desde el inicio de nuestra gestión, que es poder estar en contacto permanente con los presidentes comunales. Esto es una gran ayuda, siempre rescato esa posibilidad, el enfoque que nosotros le hemos dado es este, priorizamos el vínculo con las comunas, por supuesto que tenemos una página web y tenemos distintos medios por los cuales las instituciones se pueden poner en contacto con nosotros. Allí mismo también, de alguna manera, hacemos un relevamiento. Lo decíamos en la reunión, tenemos aproximadamente 1.000 instituciones, entre relevadas, que hemos visitado, las dos ciudades, las 35 localidades, y la verdad que nosotros ponemos nuestro esfuerzo en todo lo que tiene que ver con educación, salud, cultura, seguridad, y bueno, toda la cuestión social, la cuestión de los abuelos. La verdad que tenemos un trabajo muy importante, una red establecida con cada uno de los presidentes comunales, con los intendentes, y bueno, también con las instituciones en forma directa, como siempre decimos, en contacto directo, permanente, no solo con las instituciones, sino con los vecinos en cada localidad. Pero es muy importante este trabajo que podemos llevar adelante con los presidentes comunales y como lo hacemos aquí en particular con Carlos, en San Carlos Norte. Carlos, un aporte muy importante, un empujoncito para poder ayudar a las instituciones, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde la economía no está muy estable. Sí, no, no, la verdad, es lo que recién decía el senador Rubén. La verdad que es un aporte muy importante, él recorre todo porque todos lo sabemos, es un senador muy querido, todos lo apreciamos porque, sinceramente, está aportando bien con las instituciones, todo lo que dijo él, ¿no es cierto? Y acá yo sería un poco el escahuete de las instituciones que hace falta aporte, y él, sinceramente, no dice no. Demorará unos días, digamos, pero él está, viene, aporta, apoya, y bueno, esto es lo principal. Que yo siempre lo digo, que la bandera hay que dejarla de lado y el carro hay que tirarla entre todos. Fijate vos que somos dos partidos diferentes, pero bueno, es ahí donde está la democracia. Así que, mientras que él se porte bien conmigo, yo lo voy a seguir invitando y pidiéndole algo. Así que, nada, pero es así, sinceramente, es un aporte muy bueno, y el senador también es más carudo. Así que...